El bebé ayudando, mi viejita ayudando, ayudando Tranquilo, Medellín ¡Shh! 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 ¡Feliz! ¡Beseamos! ¡A ti! ¡Cumplea! ¡Aspiricueta! ¡Yeeh! Eso, acaricha el hermanito El Corleone Es que voy a olvidar que hay muchos que las duertan y me quedan ¿Ves? ¿Ves? ¿Eso es yo? ¿Eso es yo? ¿Pero con dos pequeños? ¿Pero con dos pequeños? ¿Ves? 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 ¿Hola? ¿Ya Steven? ¿Pero con dos pequeños? ¿En el que va...? ¡Señor Mias! ¿Es Ч söylemos el amor? Sí Oh Como tú quieres, yo no te quiero. Vamos a hacerlo Quinta como quieres, yo no te quiero. Vamos a hacerlo Voy a cantar como rinita a rebaixar Como nunca sin la miras, descarterá Cómo tú te amabas cuando te llores Cómo tú te mueves como tuerte Vamos a mí para otro mal ambiente Desnudarte lentamente Que tu cuerpo y el mío sean calientes Y de tu reposión voy a comerte Una sensación rara Me siento en una película en su cámara Quiero detallarte todo enciendo la lámpara Sentirme dentro de ti con nadie se compara ¿Por qué me chique a todo lado, por qué? ¿Por qué me chique a todo lado, gordito? Es un lindo pechocho Pichucho Pichuchita Corta, 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 corta